¿Qué tal a todos? Aquí Mr. Media Game comentando el capítulo 9 de Deep Within. Estamos, bueno, ahí está, capítulo 8 completado. El 8 más o menos duró muy poco, pero más o menos pudimos encontrar algunos fragmentos más de lo que describe la historia. Más que nada, más que los otros capítulos, en mi opinión. Lo que pienso es que los otros, mayoría, muy poco, era donde se sabía algo de la historia. La mayor parte de la era de relleno. En fin, iniciemos este capítulo. ¿Detective Castellanos? ¿Eran los recuerdos de otra persona? Estaba hablando en sueños. ¿Ha tenido una pesadilla? Déjame, 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 déjame. ¡No! ¡No! ¡Por ahí no! ¡No! Por favor, no alborote al resto. No tiene buen aspecto. No tiene buen aspecto. No tiene púl. No tiene sitio para Los recuerdos son algo muy bajo. Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos. Por eso debemos conservarlos bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Cualquiera diría que ha visto un fantasma? Veamos, hay otro periódico. Incendio en una finca. Dos menores son víctimas de un incendio en una finca. La hija se encuentra en estado grave. ¿Dónde estaban los padres? Los niños jugaban en el granero de la finca de los victorianos. La hija, de 17 años, permanece en estado vegetativo. Se desconocen las causas del incendio. ¿No es la chica esa que estaba ahí? En fin. Disculpe mi voz, pero estoy... Tengo problemas ahora en la garganta. Estoy un poco enfermo. ¿Dónde se supone que tengo que ir? De mejora no puedo conseguir absolutamente nada. Debería de poder salir por algún lado. No. 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 No en la Garganta. No, 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 no. Otro fragmento del mapa. Realmente, aunque no sé de qué me pueda servir o que pueda desbloquear, colocando, consiguiendo todas las partes del mapa. Un momento. He visto esta casa antes. Esperen. ¿Esto no era la entrada del hospital? No he estado aquí antes, pero... ¿Se parece? No me estoy confundiendo. ¿Qué es eso? Ah, otra estatua más. Supongo que debe de haber algo más entre los arbustos, a no ser que sean trampas. Ah, ah... No, 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 no. Capítulo 9 Capítulo 9 Las peores intenciones Como siempre Conociendo este juego es porque está en cualquier objeto rompido A ver Siento Iré para ver Que puedo conseguir con la llave A ver, veamos Esta puerta se abre No sé lo que aparezca Pero seguro va a haber algo por ahí Debe de estar por ahí Primero iré por aquí Antes Creemos que podemos conseguir Y esto Nota del comedor de la mansión Por fin he identificado el camino La puerta a un nuevo mundo Estaba tan claro Frente a mis propias narices La ira me consume Como no lo he visto antes El proceso para desbaratar la mente humana Para anularla Y poder controlarla a mi antojo Es algo tan obvio Y ahora que lo veo Ahora que sé lo que tengo que hacer Siento que esto Es todo lo que Lo que cuenta Puedo tener todo lo que ansío Todo lo que he perdido Pero necesito recursos Jiménez Al final Me va a servir De algo Ese imbécil Creo que es rubio El que escribió esta nota En esta clase de lugares No vamos a encontrar Cerro 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 No hay nada aquí Puede haber cualquier cosa ¿Qué coño hay aquí? ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? No creo que me hayan traído en esta habitación Debería haber algo metido por aquí Ah, a ver un techo Oh, un estatuto Sí, otra más Perfecto No, esto es otro documento personal Recorde del periódico Crimson Post Niña y niñera mueren en el trágico incendio en Crimson 11 de febrero de 2012 A pesar de la rápida actuación de los bomberos y sus esfuerzos El fuego se propagó con rapidez y se cobró las vidas de una niña y su niñera Ayer por la tarde en el área de Park Ridge de Crimson Lili Castellanos, de 5 años, y su niñera, Juanita Flores, de 56 No pudieron escapar del humo y las llamas que devoraron con rapidez la casa unifamiliar Los padres de Lili, inspectores del departamento de policía, acudieron con premura Pero ya era demasiado tarde para salvar a su hija de las llamas Los bomberos lograron sofocar el fuego horas después Cuando la casa ya estaba en ruinas Se están investigando las causas Pero todo apunta a que el fuego se debió a un fallo eléctrico Continúa en página 8, incendio Eh, puedo... No, no había ninguna otra opción para... Para nada Lo sabía No cree que debería usar el gel verde Eh... Otro periódico más Hallados varios cuerpos, hallados varios cadáveres cerca de una finca rural La identificación podría llevar semanas Cuatro cuerpos mutilados han sido hallados cerca de la finca de los victorianos Victoriano Los cadáveres muestran signos de haber sufrido intervenciones quirúrgicas Como que en los primeros capítulos de la mitad casi todo era de relleno Ahora en serio estamos sabiendo algo más de la historia Ya sé... Me formando más o menos Vaya, siempre me toca uno de estos Me dieron buena cantidad Estoy de suerte Pero igual Creo que no puedo gastar en nada En el sentido de que Realmente no puedo gastar en nada Ya las mejoras físicas que realmente importan Ya estamos todos al máximo Quizá una me cueste Veinticinco mil nada más En la nada se puso la música La nada se puso el trabajo Y la nada más Vamos a subir un... Vamos a ir Vamos a subir un... ¡Vamos! Y ya nos A ver, veamos hacia dónde lleva esto. Sí, empieza por aquí. Ja, como no, siempre lleno de nuestros amigos. ¿Qué podemos usar aquí? A ver, desactivemos con cuidado. No presto ni nada. A ver, veamos. Deje un escopetazo. Me quedan pocas manos. No quiero gastar algo valioso que tengo. Lo raro es que no prestaron atención. No parecen... ...ni mutarse. Y bueno, ahí sí. Por lo menos sirvió algo, algo, las mejoras para el grupo. ¿De qué carajo está haciendo? Mierda, me dio. Por lo menos ya no tengo que gastar tantas balas en matar a uno. Se ha vuelto no más fácil. Gracias a las mejoras, obviamente. Seguro que debe haber otro más. Pero por ahora no cambia la dificultad. No hay absolutamente nada de lo que esté haciendo trampas. No puedo lanzarla. ¿Cómo odio gastar tantas balas en matar a uno? ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué? Pobre gente, realmente. ¿Qué? Sujeto número 58, prueba 92A. Colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. La zona del consentimiento del neocórtex. ¡Déjame! Sección F7. Éxito parcial al influenciar al sujeto. A ver, veamos si puedo apuntar un poco más, que no puedo ver nada. La sección F7 sería la parte esa. Espero que no me cause ningún problema. ¿De qué? Dolor. Consentimiento. A ver. Mejor me fijo bien. Sería la parte izquierda inferior. Pero no comete una cagada. Sujeto número 58, prueba 92A. Colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. La zona del consentimiento del neocórtex. ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Pero qué? Éxito parcial al influenciar al sujeto. Aún quedan rastros de su personalidad. Ah, ahí estamos. Me parece que me quita pita. Perfecto. ¿Qué acabo de activar? Este es... ¿Cómo se dice? ¿Tu santa santón? ¿Tu propio laboratorio? Me deja sin palabras. ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso. Vamos, los dos somos hombres de ciencia. Los hombres de ciencia buscan conocimiento. Tú me enseñas tus experimentos y yo te enseñaré otras cosas. No le gustaría. Pensaría que son repugnantes. En ciencia, uno tiene que hacer cosas que para los profanos son... ...repugnantes. He hecho muchas cosas que otros considerarían desagradables. ¿Usted cree que soy una especie de monstruo? Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia. Pero tu mente... ...es lo único que importa. Uno de ellos es Marcelo. ¿Y el otro... ...Rubick? Cada vez más se va sabiendo un poco más de la historia. Realmente en los primeros capítulos en serio no tenía casi nada que ver. Parece que es el mismo líquido rojo. Voy a guardar... Desaparecido Rubén Victoriano. El hijo de la adinerada familia Victoriano no ha sido visto desde el incendio en la finca familiar. Oh, ese es Rubick. Tengo alguna llave. Ah, perfecto. Antes de guardar... A ver que me toca la suerte. Verba, todos estos ya están abiertos. Veamos esto de arriba. Munición. No, no queda para nada. Ahora que lo pienso, veamos si puedo conseguir algo. Algunas mejoras. U otra cosa. La... La pistola se me resultó más o menos útil. Ahora se nota la diferencia de daño. Daño cuerpo a cuerpo. Sí, creo que sería eso. Aumenta mucho. Y bueno, de aquí... Ya no puedo aumentar más. Cuatro, cuatro y este, excepto este. O sea, solo me quedaría uno de cada... Para exterminar. Impacto crítico. Creo que sí sirve. Precisión. Bueno, es que pirote, agonía. El explosivo realmente es el único que me sirve. No sea ustedes, pero... Es el único. Pirote explosivo. Nada más. Un rifle. Por ahora no lo uso mucho. Y tampoco la escopeta como que no encontré casi nada. Creo que la pistola sería mejor. Ah, sí. Reserva. Munición de escopeta. Granadas, geringas. No. No, no lo dejamos. No, no lo dejamos. A ver qué hay arriba. ¿Qué ha servido? A ver, veamos si puedo usar el sigilo solo por una vez más. Porque desde hace milenios que no lo uso. Veamos... Veamos qué hay arriba. A ver Supongo que Obviamente Este se va a levantar Tiro fácil Rueda de una caja fuerte Con los números 0 al 24 Tiene que haber algo Alguna relación con el Por donde encontré el anterior Vamos, iré a ver Iré a ver Si en serio puedo Cuadrar algo Tiene que ser De alguna caja fuerte Esas partes No puedo Modificarlo No Por ahora No lo noto Debería haber Otra cosa Que me estoy salteando Igual ya lo investigaré Dentro de un rato Ya seguro Dentro de un rato Me daré cuenta Porque Pero lo que noto Es que esas dos partes Están separadas De la pintura No creo No creo que pueda Llevarla a ningún lado Pero tendría que Estar relacionado Con algo No creo que esté Simplemente puesto ahí Porque sí No sé Puedo mover O hacer algo Esto Vale Si Lo sé Ya después Voy a averiguar De qué se trata O quizás Sea parte De la historia No sé Pero Lo de la caja fuerte Se me hace Empieza a dar La sensación De que hay algo Para poder agarrar A ver Siento el ruido De algo Nota De la habitación De Rubik La he vuelto a ver De pie Al final del pasillo Tan guapa Como siempre Con su melena negra Y esos ojos oscuros En el rostro De porcelana Iluminado Por la luz De la luna Llevaba su vestido Favorito Rojo Como el atardecer Como un rayo De sangre Bajo Bajo La tenue luz Laura Sabía que estabas Viva Viva Ya sabremos Quién es Laura Creo que la nombraron Antes Pero no No dijeron Gran cosa A ver ¿Qué es este lugar ¿Qué es este lugar? Ay Coñetas Vamos rápido Para aquí Este es el único lugar Donde en serio Podrías engañar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tendré que mantenerlo Discreído por un rato Uy Lamentablemente No hay ninguna otra forma Que no sea esa Pero si Te salta un susto De miedo Bueno no Un susto Que toma bajo presión Y este lugar Ah Ya estuve aquí Disculpe camino Equivocado Camino Equivocado Continuamos Explorando Y esto Si Ya pasé Por A ver Por poco Casi me Casi me mata Por las dudas De un toque Y te mata No hay Ni golpes bajos Ni absolutamente nada Un toque Y mueres Ay Otro más de estos Ay Acá estaba No me di cuenta Ay Delicio No No lo voy a quemar No hace falta Ahora vean Uy ¿Qué hay por aquí? Casi Casi Continuamos Otro más Espero que sea uno común No quiero desperdiciar balas Al pelo Otro fragmento Más Mejor quiero ver Qué carajo es No me gustó No me gustó nada El ruido Que hay Aunque no creo Que estos armarios Para esconderse Tenga así Por así Tiene que haber Algo Será Por lo que leí De esa tal Laura Espero que no Si no Estoy jodido Antes que nada Un jorle Que Mierda Vaya Espero que no se vuelva a aparecer De nuevo Rubik Hay ciertas partes En las que No puedo Esquivar De ahí Y me muero Al parecer Este era El hogar De un Victoriano Otra vez Ay no Esto se quejó Antes de ponerme A salir escapando A todo lo que da Contra ese tipo Voy a ver Si hay algo Por aquí Creo que ya Exploré Todo Siempre puede haber Algunas llaves Por acá Acá está Siempre puede haber Por todos lados Esas llaves Esparcidas Incluso No se puede Noten Ningún lado Bueno A lo que íbamos Voy a tratar No se como Me voy a enfrentar Ese Rubik Si al primer golpe Me mata Aunque los anteriores Jefes También Al primer golpe Te mata Están vivos Sujeto Número 12 Prueba 71B Colocación De electrodos A2 Estimulación De la amígdala Sitio De recuerdos Y emociones El centro Del miedo En el cerebro Centro del miedo Debe ser A2 A ver Prestemos atención Porque me lo trae Al pequeño Le pegue Le pegue De suerte A ver Volvamos Para lo inevitable Intentar escapar De Rubik Espero que sea Solo en este lugar Ah no Recuerdo que Si había más Oh padre Si supieses Cómo me satisfaz Ver esa expresión En tu cara De verdad Creías Que si me encerrabas Dejaría de existir Ojos que no ven Corazón que no siente Lo creías ¿Verdad? Pues yo seguía sintiendo Algo por ti Estaréis orgullosos De vosotros mismos Ahora lo inevitable No sé No sé que se aparecería No sé que se aparecería Ah no Solo en una botella Realmente Las mansiones Son los peores lugares Para perderse en el juego Por estar metido Por cualquier lado Y a solo Queda una Perfecto Creo que se preocupa Mucho Llegamos que nos ha dado la suerte Que bien Eso sí que fue un golpe De suerte Igual ya no me quedan Muchos que gastar ahí Lamentablemente No voy a poder abrir Todos Porque estoy seguro Que se perdí Que no encontré Algunas En los primeros capítulos Como siempre Siempre es mejor Guardar por las dudas En el sentido Para no tener que volver A hacer todo Una y otra vez Antes que nada En esta parte No podemos ver Bien Todo Así que volvemos Aquí La biblioteca Ya está explorada En su totalidad Igual no había Mucho Que ver Solo ese cuadro Que aún no sé Que es cuál Su significado La habitación De Rubio Ya está ¿Verdad? 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 Está lleno Este lugar A ver Veamos Que hay Por aquí En esta parte Ni me fijé Una grabación Justo a tiempo No sé para qué Me tendría que esconder Mierda Rápido No dejo nada Lamentablemente Ah Mierda A veces fallo Feo Pero a veces Se tiene que fallar ¿No? Ah Esta era La otra parte De la habitación Ni me digas Acabo de dar Un rodeo Por lo menos Si se me aparece De nuevo Mierda 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 Eso sí Que es mala suerte Me escapé Y a rosadas Se va a volver Aparecer Pero por lo menos Ya no queda mucho En esta parte No sé qué tanto Durará un capítulo Pero creo que ya voy rato A los padres montos A ver Me perdí Con esa Persecución Y bueno El perseguido Era yo No me digan Que hay otro más Ah Por suerte Ah Este es el Que me estaba buscando Ahí estás Es más fácil Matarlo Cada vez más Gracias a la mejora Pero sí Casi me olvido De algo En esta grabación De audio Ni me fijé La simulación A máxima frecuencia De las áreas corticales No ha sido efectiva Los sujetos Gritaban desesperadamente Pero morían Enseguida Los ajustes Individuales Ofrecen mejores resultados Solo queda saber En qué áreas Debo centrarme Miedo Esperanza Consentimiento Confianza Envidia Tres de ellas Son claves Cuales Abrirán El camino Experimentar Con género Es el Tengo un Y casi A ver Que Me prepara El último puerto Más grande Que te tomas Así Que te despegarán Cerillas ¿Qué más hay acá? Uy Por poco Y Al de que sea Siempre Tiene que haber A ver Veamos ¿Qué más hay? Tiene que haber Algo más Que solo eso A ver ¿Qué hay? Ah Vi algo Y una nota Veamos Que dice Ah Esta es la Nota De la sala De música De la mansión Dos mundos Separados Por el abismo Arriba Los espectadores Anónimos Se burlan De la tragedia Abajo Las víctimas Desamparadas Lo pierden Todo Ah Ya sé Cual es Me gustaría Tener la clave Tiene que tener Agregó Tiene que tener Agregó Por las duras No sé Hasta Me he tirado Aquí Por las dudas Para que no me digan De tramposo La clave La superé De la siguiente manera En la parte de abajo Estaban los que sufrían Y son uno y dos Y cuando estaba En la pintura En la otra parte De la pintura Que he encontrado ¿Dónde estaba? Disculpen Es más Es arriba Me confundo con esto Me gusta Que en la parte De abajo Hay dos personas Esa es la clave De lo que estaba De lo que De los números Abajo Solo había Solo hay dos Y ahí arriba Hay once O sea Para abrir La caja fuerte Tenían que colocar En el primero Once Y en el segundo Dos Y eso era Nada más Eso es solo Para que no me Tilden El tramposo Bueno A ver Que más hay En este capítulo Uy Me estoy dando vueltas Antes que Revisemos cada lugar Este ya está Hoy Mierda ¿Dónde está metido? Debe de estar Por algún lado Metido a la bomba Oye No debía haber tratado De hacer eso Desactivemosla Primero No hay nada más No En esta parte Del pasillo No Y por aquí Otra granada Más A ver Veamos Que hay aquí Ya Y otra más Y otra más Colocación De electro Dos C4 Estimulación Del giro Singular El centro De la esperanza Esperanza Hope Al estimular El eje De la esperanza Mejora el control De la voluntad Del sujeto Pero no lo suficiente A ver Estaría más o menos Por esta zona Para no confundirme Está ahí Ah Disculpen Es aquí Ahí A ver La condición A ver Que no puedo verlo bien Desde aquí Es de la parte esta De la esperanza Pero Tiene que ser Justo en el medio Eso es un poco feo Hoy no me quedan Casi nada De jeringas A ver Veamos Veamos si esta vez No le No me lo paso Subjeto número 14 Prueba 88C Sistema límbico Tercer intento Colocación de electro 2C4 Desimulación del giro Singular El centro La esperanza Al estimular El eje de la esperanza Mejora el control De la voluntad Del sujeto Pero no lo suficiente Ah maldita sea No le estoy atinando bien Espere Si Esta serie Se supondrá Que sería la parte De la esperanza Perseverancia Orden Esperanza O creo que me No escuché bien algo Sujeto número 14 Prueba 88C Sistema límbico Tercer intento Colocación de electro 2C4 Estimulación del giro Singular El centro De la esperanza Uy lo malo es que Tengo que ser esa Al estimular El eje de la esperanza Mejora el control De la voluntad Del sujeto Pero no lo suficiente Epa que esto Me está hartando Al final Donde es Ah que bonito Me quito la mitad De la vida Y eso es lo único Que puede dar Me cambio Bueno Mare La mitad De la vida Eso si que fue De mala suerte No recuerdo Que se recargará Solo Mejor estar atento No quedaría Ninguno Otra más Antes No me puse A ver Que había Que hay que ser Exacto En esto Si no No sirve De nada Aunque no me puedo Guiar bien De los dibujos Bueno Era obvio La parte del dibujo Pero no Que tenga Que ser Directamente En el centro Este año El hospital No ha recibido El donativo Habitual de la familia ¿Por qué iba a recibirlo? Ha hecho algo especial Para merecer un donativo La familia Victoriano Siempre Ha sido muy generosa Con nosotros ¿Dónde están Tus padres? Se han marchado ¿Cuándo crees Que volvemos? Algo concreto De lo que quiera hablar Doctor He venido A informarte De que el hospital Ya no podrá Facilitarse Más material De apoyo Tu investigación Se verá perjudicada Pronto ¿Cómo se atreve A amenazarme En mi propia casa? Ay no Está aquí Veamos ¿Cómo voy a escapar? ¿Cómo las voy a arreglar Para escapar? Sé que se va a aparecer Con cuidado Ya la voy Al fin El pasillo final Aunque ya aquí se guarda No hace falta guardar Supongo Cerrado Corte limpio Completamente No hay cura Para lo que te voy a hacer Tirar de la piel Prístina No hay cura RUBIC He 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 iba a ver YET Que necesitar TAI Hasta que ele Ha TEN Ni Deux Deux Cea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se supone que hay? No puedo escapar de aquí. Ah, aquí está. Saigamos, saigamos, saigamos. Ahí. 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 ¿Qué pasó ahora? Volví al mismo lugar Fragmento de malo ¿Por qué me han traído aquí? ¡Ah! ¡Laura! ¡Laura! Sé que estás aquí Te oigo respirar Pocos ricachones, comprando todas nuestras tierras Ahora van a ver quién es el dueño en realidad Ay no No me agrada lo que estoy Creo que aquí hay niños No he oído nada No me agrada A ver ahora... ¡Socorro! ¡Abre la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! ¡Rubén! 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 ¡Mierda! Mejor me largo de aquí ¡Allí! A ver... A ver... Supone que hay una escalera aquí Hay que subir... No... Tengo que ver cómo subir... Ah... Acá... ... Rápido... Rápido, rápido... Ahora... Qué se supone que queremos hacer... Mmm... Ah... ...ah... 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 Ah, ahora entiendo, supuestamente. Tengo que subir esto ahora. No, no era eso. Ah, entonces trae un pico jodido. A ver. Supone que tendría que guiarme a algún lado, o no me estoy dando cuenta de algo tan simple. Porque siempre que ocurra algo, es algo. A ver. Tendría que cortar la cuerda. Ah, no me digas. Aunque ya traté. No se puede volver a utilizar. Puedo ver. Vamos. No, no sirve. Ah, no. Disculpen, ni me di cuenta. Ah, estar enfermo me hace mal. A ver si hay algo aquí. Igual las arillas no, creo que las usen largo rato. Oh, genial. Otra llave. Ah, maldición. Se pone a seguirme. Ah, momento. Esto me va a resultar un poquito bonito. Digamos, ¿qué tenemos? Pirotec no ha sido porque podría ser un pecado, ¿no? Pero... Pero no creo que ahí sea lo que termina. Tiene que haber algo más. ¿Qué se supone que tengo que hacer? O se va a ir acabando a medida que... Creo que se va a ir acabando a medida que van a matarnos uno por uno. O se va a ir acabando alearme. Ah, hay cierre. O se va a ir acabando de ir acabando de ir. Wow, qué bueno que me dí effe, no mucho. ... ... Quizás en serio tuve un corado ahí de la coqueta Quizás en serio tuve un corado ahí de la coqueta ¿A dónde me has llevado? Cerrado Está llevando lado tras lado Vaya Increíble, tardo rato Capítulo 9 completado Estén atentos que en los próximos días estaré subiendo el capítulo 10 y las demás partes Y si es la primera vez que ven uno de mis videos, suscríbanse si es que les gustó de verdad Y si no están atentos a YouTube pueden seguirme en mis páginas de Facebook o Twitter que los voy a dejar abajo en la descripción Y sin más que decir, nos vemos